Si trabajas en equipo, tienes que usar Monday.com. Es una plataforma para gestionar cualquier tipo de equipo y flujo de trabajo. Marketing, ventas, construcción, producciones creativas, lo que quieras. Elige una plantilla o empieza desde cero. Aquí podrás supervisar todo lo que está haciendo tu equipo. Mueve los elementos y usa las funciones para crear el flujo de trabajo perfecto para tu equipo. Puedes personalizar todo, incluso nuestro logo. ¡Wow! Observa quién está a cargo de cada cosa y prioriza fácilmente. Mientras tanto, tu equipo puede comunicarse, enviar archivos y obtener aprobaciones y comentarios con rapidez. Divide los datos para verlos como quieras. Crea un desglose del progreso o asegúrate de que se cumplan los plazos. Monday.com puede conectarse con todas tus herramientas favoritas para que tu equipo lleve todo el trabajo a un espacio colaborativo fácil de usar. Puedes tener un panorama claro de lo que pasa en todo momento con información en tiempo real de múltiples equipos y proyectos. ¡Wow! Y con soporte rápido y a toda hora de personas reales. Soy una persona real. Trabajar en equipo nunca fue tan fácil. Visita Monday.com y comienza tu periodo de prueba gratis.